Bikingos, ¿cómo están? Bueno, para invitarlos al seminario que vamos a tener el 25 o 26 de febrero en Querétaro, ya saben, viene Justin Coppton, uno de los mejores del mundo ya queda un mes y recuerden la promoción de GoFit en la compra de 3 mil pesos en cualquiera de nuestras tiendas le regalamos el boleto de entrada es acumulable, pueden ir con par 500 luego 500 y luego 1000 y así, y es acumulable y reciben su boleto de entrada ¡Vamos, Marce! Así que no se lo pueden perder este 25 y 26 de febrero nos vemos en Querétaro, familia Un mes, un mes aparte en su boleto porque se acaba ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!